Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente hermosa, a toda esa gente bonita que nos sigue a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, aquí continuamos como siempre buscando los precios de las yuntas, de las yuntas verdad, así me gusta, miren así, así, así se habla con todo, con toda la sinceridad, bueno ya escuchamos también verdad, las vendedoras verdad que andan aquí, que se gana el pan de cada día con esto de su frente porque no es nada fácil andar en medio de este ganado, aquí andar vendiendo porque sabemos lo peligroso que resulta andar aquí en estos lugares, así mi gente nosotros estamos como siempre con todo el deseo del mundo de poderles mostrar y llevar a ustedes, miren así, así mi gente, así mi gente vamos a estar nosotros verdad, bueno mi gente vamos a continuar nosotros como siempre buscando, buscando los precios verdad, de estas bonitas yuntas que han llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del Tiango, mirenlo, así, así está esa yunta que estamos en este momento aquí, mostrándoles a ustedes, así es como estamos a esta hora, ya están, aquí ya están enyugados, también estos otros que estamos en este momento, miren estos que estamos aquí, estamos viendo que 20 pesos es el precio que están pidiendo, 2 mil dólares por esta yunta, que estamos aquí enfocando por la que empezamos el video, así nosotros vamos a buscar y continuar verdad, como siempre buscando y llevando siempre lo mejor, perdón, así, que onda campeón, botaste la gorra que te compré verdad, por un like que le diste al video te compré una gorra y mira con lo que sale, lo regalaste ¿Que rollo que trajisteis también? No, nada Doctor service. Los del marco limpo,幾 pongas esos. ¿Cuánto los bendite tu? Son piezas con el camión para dejarlo substance conme. Bueno mi gente miren así están todo el mundo sabe a cuanto se fue de ayuntas y así estamos ahí está ahora, miren con esta bonita yunta de sardo, perdón de yoto que estamos en este momento, aquí mostramos, a Eric, así estamos nosotros a esta hora, miren, buscando y llevando siempre lo mejor, lo bonito, verdad, aquí estamos a esta hora, miren, con todas estas bonitas yuntas que han llegado hoy día, aquí a lo que son las instalaciones del Tiangue, aquí en el tránsito San Miguel, verdad, así estamos, quisiéramos encontrar el dueño de esto para preguntar por los precios, preguntar, verdad, por lo que ustedes quieren, miren, miren, aquí estamos también con esta bonita y hermosa yunta que estuvimos enfocando, vamos a ver si encontramos el precio, miren, así están de chulos, de elegantes, ya vimos que ya nos dieron la espalda, ya caminaron, no podemos, al buen entendedor pocas palabras dicen, verdad, así nosotros estamos, como siempre, buscando y llevando siempre, todo lo mejor, verdad, todo lo que ustedes quieren y necesitan, verdad, aquí los vamos a encontrar, en su canal favorito, es el salvador, miren, aquel es conveniente de ese, si, es porque estaba más, 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 más flaco, yo los hice así, anda a verlo, y este es el de este, ve, aquí así era la yunta, hicieron, miren, miren, el color de, el color que estamos, bueno, si estamos vigentes a esta hora de la mañana, con esta, bueno, al cliente lo que pida, eso, así se habla, cuánto, cuánto estás pidiendo por los enyugados, 18 y medio, bueno, así están de chulos, de elegantes, miren, está otra yunta, ya nos dimos cuenta, verdad, dice aquí mi amigo, que está pidiendo 18 y medio, 1850 es el precio que está pidiendo aquí, por, por esa yunta que estamos en este momento, o aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes, así es como nosotros, mi gente, andamos preguntando los precios, verdad, de todas estas bonitas y hermosas yuntas que llegan aquí, a las instalaciones del Tiangue, aquí en el tránsito San Miguel, aquí estamos con esta otra, con esta otra bonita yunta que hemos encontrado en este momento, qué rollo campeón, todo, ¿cómo anda todo? siempre, siempre el puro tiro, ¿cuánto estás pidiendo por los orejones? 22.50, bueno, mi gente, miren, 22.50 es el precio de estos bonitos y hermosos orejones que estamos en este momento, aquí, mirándolos, miren el estilo, miren la disciplina que tiene, miren la orejita que tenía este, este chingón, este otro que estamos aquí enfocando, pero pues ya, o bueno, pero todavía tienen los, las pelotas, ¿verdad? el ceviche no se le va a cobrar, bueno, mi gente, el ceviche va a ser gratis, dice, el ceviche va a ser gratis, bueno, cuando hagamos el ceviche, cuando hagamos el ceviche de los testículos, de estos, de estos toros, va a ser gratis, dice, por la publicidad, así estamos ahí, ¿y estos son tuyos también? también, ¿cuánto estás pidiendo por ello? 21.50, 21.50, bueno, mi gente, aquí estamos con estos, con esta yunta, ¿verdad? cualquier pregunta que ustedes tengan sobre esta yunta, pueden llamar al número de teléfono, al 63-08-2557, donde le vamos a estar dando seguimiento a todo, a todo lo que ustedes anden buscando, miren, ahí está este otro, 21.50, es el precio de ellos, 2150, es el precio de esto, aquí estamos este con los de 22.50, también para que ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? aquí estamos a esta hora, si ustedes les ha gustado esta yunta, pueden llamar a mi número de teléfono, al 63-08-2557, donde le vamos a estar dando seguimiento, a todo este ganado que llegó hoy día, aquí a las instalaciones del Tiangue, aquí en el tránsito San Miguel, como siempre, ¿verdad? vamos a llevarlos en los corrales, en lo que son los corrales, potreros, hacienda, todo lo que ustedes, donde haya ganado, aquí, así está esta otra yunta, de 18.50, ¿verdad? así estamos también, miren, con ese yugo, bien colorido, de todos, de todos los colores, ¿dónde se habrá? así estamos, ahí está, ahora nosotros, ¿verdad? llevándoles y mostrándoles, ahí está la yunta de los, de los bueyes pequeños, también, de los bueycitos indios, que dicen, ahí están todas estas, todas esas yuntas, también vamos a estar preguntando, por el precio de cada uno de ellos, para poderles mostrar y llevar a ustedes, todo, todo lo que ustedes quieren y necesiten mirar, y anden buscando, ¿verdad? aquí, todo esto, en lo que son las instalaciones del Tiangue, aquí en el tránsito San Miguel, así estamos, ahí está ahora, yo creo que vas a vender los tres de un solo, para que se animen con la boca, hasta con el otro, ya, ya me di cuenta, que eso es lo que va a pasar, que se van a llevar los tres, y van a estar, un día jugando a un día, bueno, mi gente, así estamos, ¿verdad? como siempre, con el buen humor, aquí, con los que andan vendiendo, ¿verdad? como siempre, nosotros llevándole la buena vibra, ¿verdad? a toda esa gente, que anda buscando ganado, allá podemos, allá enfrente, miramos que anda nuestro amigo, también, de el canal El Salvador On, ahí anda nuestro amigo Joel Zapata, ahí anda también, enfocando, ¿verdad? a todo este ganado, que llegó hoy día, llevándoles a ustedes, siempre, todo lo mejor, aquí están todas estas bonitas, y hermosas yuntas, ya están, listas, miren, así están, así están todas estas yuntas, así vamos a estar nosotros, a esta hora, buscando, ¿verdad? lo que ustedes quieren y necesitan, aquí en lo que son las instalaciones del tiang, aquí en el tránsito San Miguel, aquí están las yuntas de los novillos, de los novillos indios, de los pequeños, sabemos que, estos son los buenos para el arado, para el trabajo, así nosotros les hacemos la invitación, también a que se suscriban al canal, su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, donde siempre vamos a estar, llevándoles todo, todo el ambiente ganadero, que llega aquí, a las instalaciones del tiang, aquí, en el tránsito, en todo, los tiangues que podemos visitar, aquí estamos nosotros, como siempre, buscando y llevándoles a lo mejor, gracias, 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 gracias a todos, que Dios me los bendiga, suscríbanse al canal, compartan los videos, ayúdenos siempre, suscribiéndose, llevando siempre estos videos, mandando sus sugerencias, como siempre, nosotros les damos las gracias, a todos los suscriptores, y la bienvenida, a los que van a suscribirse, gracias a todos, y que Dios me los bendiga.